Ya, acá tenemos un horno microondas marca Panasonic, el cual tiene un sonido zumba muy fuerte y el problema es que el magnetron está en cortocircuito, ya, está en cortocircuito, pero eso sí, hay que operar bien porque esto te puede matar, esto es muy peligroso, hay, esto de cuando se usa, es un peligro de alto voltaje, ya, parece que lo han adaptado, y ya, eso es todo, vamos a cambiar el magnetron.